Vení Lecciones voy a darte Piesas azules a esta sangre que me falta Iré siempre donde me plazca Yo malo soy, yo malo soy Tengo tonta depresión Besos tan brillazón Amigos quiere ser nunca tuve alguien que quiera acompañarme Sueños llenos de terror Pierdo mis muñecos Soy enfermo de este verde aquí Lamento decirlo, no hay nada que probar Si las hojas tocas, te las pego así más Como un perro voy a perderte en realidad Hierba mala, no muere, esa es la verdad Rainbow friend Buscando amigos Coloridos amigos Colores de verdad Este no es el final Friends No puedo depender Queremos tu muerte Tu amigo no soy Ven pronto, mira que hay aquí Está debajo de mi piel Color naranja, suenan las sirenas No me aburro nunca, no Apriento en la oscuridad Ven caminas y más Mejor te sientes ya Porque yo no estoy bien Golpeando el ritmo de One, two, pop Te congelé, levántate ya Muerto y estás con una gota a tocar Por fuera te sellará Dentro de ventilación No hay escondite Mejor yo solo tengo una misión Hoy encontrar amigos Rainbow friend Buscando amigos Coloridos amigos Colores de verdad Este no es el final Friends No puedo depender Queremos tu muerte Tu amigo no soy Hoy se juntan los colores En rojo aquí Te dije que algo andaba mal Era verdad Las cosas más locas se vuelven Buscando a Buscando a Buscando amigos Coloridos amigos Coloridos amigos Colores de verdad Este no es el final Friends No puedo depender Queremos tu muerte Tu amigo no soy Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil